Oración para que una persona se arrepienta y pida perdón Mi Dios, te pido en este momento que llenes la tierra de tu infinita misericordia, pues ante ti postro mi corazón, para que una persona se arrepienta de su mal proceder, y que seas tú quien intercedas por él. Oh gran soberano, si esa persona no ha reconocido sus pecados por estar cegado en sus deseos vanos, te ruego, que por medio del Espíritu Santo, sean abiertos sus ojos a la verdad. Jesucristo, tú, conocedor de corazones de hombres y de lo que en ellos abunda, escudriña en el fondo de esa persona por el cual pedimos en tu favor. Señor, hazle conocer que tú eres quien puede ofrecerle lo que necesita para alcanzar la absoluta paz, el sincero arrepentimiento del corazón. Jesús de Nazaret, muestra el camino verdadero a la salvación, y no permitas que se aparte de él, que no existan desviaciones en su rumbo, que siempre anhele buscar tu luz, luz de amor, de justicia y verdad. Bendito Jesús, no has venido al mundo sin juzgar, sino a traer el perdón de los pecados. Te imploro, invita al arrepentimiento a esa persona y clame tu perdón. Maestro de Galilea, nuestro deber como mortales es pedir perdón por nuestros fallos, por minúscula o grande que sean nuestras acciones. Si existe un arrepentimiento genuino, el perdón será verdadero. Padre Santísimo, eres omnisciente, omnipotente y omnipresente. Sabes lo que piensa el hombre antes de que las ideas lleguen a su mente. El orgullo es el freno de un arrepentimiento verdadero, mas aún es necesario perdonar y ceder ante éste, para obtener tu inmensa misericordia. Dios de Israel, te ruego por el corazón de quienes no hayan el perdón, doblega el de las personas que se niegan a perdonar, si su prójimo falla ante él. Todo mal causado, deberá ser perdonado de corazón y sin resentimientos. Jehová de los ejércitos, todos somos pecadores, y ninguno está exento de éstos. Por ello, te imploro que la persona se arrepienta, pide el perdón sinceramente en espíritu y en verdad, para que en el día a día sea guía para otros. Mi Señor, quita todo obstáculo en su camino, que impida a mi hermano hacer lo correcto. Aparta todo mal de su entorno, y bríndale tu sabiduría, invítalo a tu casa, que muchos más le sigan, y motiven a ser buen ejemplo. Príncipe de paz, colma a mi prójimo de tu paz, puesto que la paz mundana es efímera, y corrompe el alma a un alto precio. Ya que tú profesas la verdadera, y nos acercas, y nos llenas de gozo con nuestro Creador. Rey de reyes, tú que has perdonado las ofensas de quienes han dejado tu nombre, por el mal camino, de quienes han blasfemado contra los suyos, de quienes han desviado su senda, y que sólo ha dejado en su vida penas y mentiras. Te pido, Padre mío, enseña a mi hermano, a ser como tú, enséñalo a perdonar, que no tenga odio, y que sus palabras sean sinceras en tu nombre. Amén. Amén. Amén.